Hola chicos y chicas, ¿cómo están? En esta semana vamos a hablar del estado del arte. La construcción de este instrumento es muy importante. Hay una serie de pasos que debemos seguir desde el proceso de búsqueda hasta la redacción misma del documento. Tengan en cuenta cada uno de los elementos que les voy a brindar porque les va a servir para la construcción de este documento. Atentos y vamos a ver cómo construir este documento. Bien, entonces vamos a hablar ahora del estado del arte. Como hemos visto, el estado del arte es nuestro primer informe a presentar dentro del curso. Para alcanzar el estado del arte hemos seguido un proceso de búsqueda de información y de selección de la información. La selección de la información estaba a cargo de lo que hemos conocido como los reportes de lectura. Lo que debemos hacer ahora para lograr tener un estado del arte correcto es analizar los reportes de lectura. Para luego empezar nuestro proceso de redacción del estado del arte. Entonces, el análisis dentro del reporte de lectura va a tener como criterios los siguientes elementos. Para el desarrollo de este análisis debemos tener en cuenta cinco puntos que se encuentran dentro del reporte de lectura. En primer lugar, debemos considerar el tema específico. Cada reporte tiene su tema específico. En segundo lugar, debemos considerar la metodología utilizada en cada investigación. En tercer lugar, debemos revisar la sección resultados. En cuarto lugar, el resumen de los puntos clave. Y en quinto lugar, debemos tener en cuenta la importancia. Ojo, esta información. Esta información la tenemos en cada reporte. ¿Cuántos reportes hemos hecho? Hemos hecho 10 reportes. Entonces, de los 10 reportes deberíamos tener toda esta información. Muy bien. Pasemos entonces ahora a realizar nuestro análisis. Y a observar cómo es que vamos a ir trasladando la información de un lugar a otro. Entonces, nosotros tenemos, vamos a imaginarnos, que esto de aquí son nuestros reportes. Voy a tomar como ejemplo tres reportes y voy a agregar una hoja en donde vamos a ir anotando los resultados. Entonces, tengo el reporte 1, el reporte 2 y el reporte 3. Entonces, el primer elemento que yo te indiqué que debemos buscar es el tema específico. Entonces, lo voy a distinguir con los colores para que sea mucho más didáctico. ¿Qué debemos hacer aquí? Lo que debemos considerar entonces es, comenzamos a construir la primera parte dentro de nuestro texto en función de el tema específico. Entonces, en esta primera parte, lo que tengo que hacer es darme cuenta cuáles han sido los temas específicos de cada uno de los reportes de las lecturas que he tenido yo. Como he tenido 10 lecturas, 11 lecturas, obviamente voy a colocar acá cada uno de los temas específicos que provienen de los reportes. Entonces, estará el tema específico del reporte 1, estará el tema específico del reporte 2, estará el tema específico del reporte 3 y así. De cada uno de los reportes del reporte 4, del reporte 5 hasta el reporte 10. Esto nos ayuda a establecer cuáles son los temas medulares que trabajan sobre toda la investigación que estamos haciendo. Ojo que son temas específicos, el tema general lo hemos escogido y cada lectura, cada artículo tiene un tema específico que está trabajando de una manera particular. El segundo ítem que debemos considerar es la metodología utilizada. Entonces, analizamos la metodología de cada uno de los reportes. Entonces, analizamos la metodología de cada uno de los reportes. Y como lo hicimos en el caso anterior, en nuestra hojita de síntesis, también vamos a colocar que nos ha dicho la metodología del reporte 1, la metodología del reporte 2 y la metodología del reporte 3, la metodología del reporte 4, la metodología del reporte 5. Este procedimiento, aunque puede ser un poco largo, nos va a ayudar a saber qué metodología se están utilizando y qué metodología no se están utilizando. Es decir, hacemos un proceso de análisis para luego nosotros establecer cuál puede ser la pregunta de investigación que vamos a abordar en esta investigación. Del mismo modo, como lo hemos hecho con la metodología, lo vamos a hacer con los resultados. Lo vamos a hacer con el resumen de las ideas más importantes. Y lo vamos a hacer con la importancia, qué importancia le da al tema a cada uno de los textos. Esto es importante, este procedimiento es fundamental para nuestra investigación, porque nos permite conocer qué es lo que estamos leyendo de manera general. En este punto, una vez que ya hemos tenido entonces, ¿cuál va a ser nuestro resultado? Pasemos a una hoja. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro resultado? Vamos a tener, más o menos, tres hojas. Con toda la información, del tema específico, de la metodología, de los resultados, de los resúmenes y de la importancia. Una vez que ya hemos organizado la información de esta manera, toca armar las fichas. Aquello que te enseñaron cuando estabas en primer ciclo, que consistía en organizar la información a partir de fichas. ¿Para qué son las fichas? Las fichas te van a servir para poder luego empezar tu proceso de redacción. ¿Cuántas fichas debes hacer? 10, 15, 20 fichas, no lo sé. Tú eso lo puedes ir manejando. Lo importante aquí es utilizar las 10 fuentes que has revisado, de donde has sacado 10 reportes de lectura. Ahora, entonces, en esta ficha, ¿qué voy a trabajar? Tema específico, entonces voy a hacer algunas líneas sobre los temas específicos que han tratado. Si estás cogiendo información de varios autores, entonces aquí debes colocar la referencia de los autores que estás analizando. ¿Dónde tendrás más fichas en esta sección de acá? En esta sección de aquí es en donde tú vas a poder armar más fichas. Siempre con el mismo procedimiento. A ver, ¿qué dice esta idea de aquí? Mira, esta idea de este autor se parece a esta idea de este autor. Entonces ya no tengo que repetirla. Solamente coloco una sola idea y luego coloco los autores que hablan de esa idea. Obviamente, cuando coloco aquí la referencia, tengo que poner el año y... Perdón. Obviamente, cuando col... Obviamente, cuando coloco aquí los datos de la referencia, tengo que colocar los autores y tengo que colocar el año. Y no está de más decir que si aquí has trasladado la información de manera textual tal cual, lo que debes hacer aquí es comenzar a hacer paráfrasis, resúmenes, lo que tú entiendes. Tengo esta idea que se parece a esta idea, entonces yo hago un compendio de estas dos con mis palabras, lo digo bonito y coloco los autores. A lo mejor no son dos, son tres autores, tres fuentes. Y aquí va sacando varias ideas. Una vez más, este proceso de organización a partir de las fichas te va a servir para tu proceso de redacción que es lo que a continuación voy a explicar. Entonces, ¿cuál es el resultado de nuestro trabajo anterior? El haber conseguido nuestras fichas. Ese es el resultado. ¿Cuántas fichas hemos conseguido? No lo sé, depende de tu propia investigación. Yo voy a hacer de cuenta que he conseguido seis fichas. Tú puedes haber conseguido, se me ocurre, entre diez y catorce fichas. Todas las fichas son paráfrasis, por si acaso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trasladar nuestras fichas a nuestra redacción. Y la redacción de nuestro texto debe tener introducción. Debe tener un cuerpo, un desarrollo. Y debe tener un cierre. No tiene conclusión porque lo que estamos haciendo es un estado del arte. ¿Cómo vamos a trabajar nuestra introducción, nuestro cuerpo y nuestro cierre? Teniendo en cuenta nuestras fichas. Esta ficha es sobre el tema. Esta ficha es sobre resultados. Esta ficha es sobre el resumen de las ideas. Esta es sobre el resumen de las ideas. Esta es sobre el resumen de las ideas. Y esta es sobre la metodología. ¿Ya? Muy bien. Pasemos entonces ahora a nuestro proceso de redacción. Algunas cuestiones que debemos considerar dentro de la redacción del estado del arte. ¿Cuál es el contenido que debe ir en la introducción? En la introducción vamos a colocar las ideas relacionadas con el tema específico. Las ideas relacionadas con la importancia. Luego está el desarrollo o el cuerpo. En el desarrollo o el cuerpo vamos a colocar las ideas relacionadas con la metodología. con el resumen de ideas más importantes y con la sección de resultado. Finalmente en el cierre vamos a hacer una síntesis de las ideas. De todas las ideas pasadas las vamos a convertir en un par. Aquí la pregunta es ¿Y cómo lo haces? Yo no sé. ¿Cuál es el secreto? Sepa usted. Veamos qué es lo que vamos a hacer aquí. Todo proceso de redacción ten en cuenta para la redacción debemos escribir siempre en tercera persona. Cuando no pueda ser escrito en tercera persona se debe utilizar la forma impersonal del verbo. Un truco fácil para ello es agregar la expresión se más el verbo conjugado obviamente. Se trabaja, se estudia, se investiga, etc. Otro aspecto importante dentro de la redacción es el tiempo que siempre debe ser en presente. Y finalmente un tercer aspecto importante es el uso de conectores. Recuerda el sistema de conectores de adición Recuerda existen conectores de adición conectores de contraste conectores adversativos es decir de contradicción existen conectores existen conectores adversativos todos ellos y muchos más permiten darle coherencia a tu redacción. Muy bien ahora traslademos a la redacción qué es lo que debemos de trabajar para redactar la introducción hemos dicho que vamos a trabajar con las fichas provenientes de el tema específico y las fichas provenientes de la importancia lo que significa que nuestros párrafos de introducción que deben ser tres cuatro mucho deben estar relacionados o deben estar redactados partiendo de cuál es el tema específico un párrafo sobre el tema específico el tema específico o los temas de desarrollo no lo que significa es que debemos construir las ideas que hemos ido leyendo dentro de nuestro reporte hacer una síntesis de los temas específicos aquí la pregunta y cómo se hace la síntesis de esos temas pues los vamos a construir a partir de lo que vas entendiendo tienes que plantear en torno al tema tal se ha investigado de la siguiente manera se ha hablado sobre a sobre b sobre c y se ha dicho que estos temas son importantes por a por b y por c lo que estoy haciendo ahora es una redacción en torno a aquello que ya he leído entonces nuestra introducción debe tener esos elementos tema específico debe tener la importancia y algunas líneas que tú consideres fundamentales para que este texto tenga coherencia debe iniciar siempre los párrafos no te olvides con los conectores utilizar conectores siempre para el desarrollo del cuerpo para el desarrollo del contenido la sección desarrollo cuerpo vamos a considerar según lo habíamos mencionado tres aspectos importantes vamos a construir párrafos en torno a la metodología entonces diremos en las diversas investigaciones se ha trabajado metodologías como cualitativa cuantitativa para aquí para allá para allá y obviamente en este momento es en donde vas a sacar las citas debes tener en cuenta que cuando comienzas a citar siempre debes explicar lo que estás citando en esta lógica vas a colocar los párrafos imagínate que aquí estoy construyendo un párrafo explicando y le agrego mi cit y le agrego la referencia luego coloco otro párrafo o en este caso luego coloco otro párrafo inicio con la referencia termino y a continuación debo colocar siempre una explicación de lo que estoy diciendo cuando trabajo los párrafos y decido colocar las fichas cuando trabajo los párrafos y decido colocar las fichas debo colocar primero cuando trabajo con las fichas que he construido puedo colocar mi ficha primero mi referencia y a continuación coloco la explicación lo que yo he entendido de este texto o puede ser a la inversa puedo iniciar en primer lugar colocando algunas ideas que he entendido y para reforzar estas ideas que he entendido coloco el famoso según los autores coloco la cita y cierro con el año lo que trato de decir aquí es en la construcción de las en la construcción de los párrafos es fundamental que yo coloque mi comentario y luego la cita o la cita y luego mi comentario mi comentario la cita y luego mi comentario mi comentario y luego la cita no interesa el orden pero interesa que siempre coloques un comentario tus citas tienen que estar parafraseadas pero deben estar acompañadas de comentarios esto puede ser sobre la sección de la metodología puede ser sobre la sección de resúmenes de ideas puede ser de la sección de resultados o puede ser también en la introducción en la sección del tema lo importante es que cada vez que coloques una cita le agregues un comentario le agregues una idea en donde tú afirmas o niegas lo que estás leyendo eso es fundamental dentro del proceso de redacción los comentarios pueden ser de diferentes tipos entonces aquí colocamos un comentario que acompaña una cita un comentario para una cita puede ser un ejemplo puede ser una analogía puede ser una comparación puede ser una crítica las alternativas son diferentes son múltiples depende de cada uno como arme estos segmentos y finalmente para no dejarlo al aire el texto termina con el cierre y en el cierre hay dos ideas fundamentales que debes considerar la primera es lo que les he comentado hace un momento la síntesis en donde se hace un pequeño resumen de todo lo desarrollado todas las ideas vas a resumirlas rápidamente puedes trabajar aquí dos parrafitos este último párrafo debe terminar en la posible pregunta de investigación o digo posible porque eso se va a aclarar después pero hasta aquí es fundamental que luego de haber desarrollado todo el estado del arte tú construyas tu pregunta de investigación y digas por lo tanto la pregunta es esta por lo tanto se plantea como pregunta de investigación la siguiente y aquí termina el cierre y aquí termina el estado del arte este es un trabajo que debemos hacer a conciencia es un trabajo que depende de cada uno de nosotros y es un trabajo que va a fundamentar lo que a continuación se va a construir porque con una pregunta de investigación clara la situación problemática es evidente si la situación problemática es evidente entonces podemos plantear un marco teórico adecuado lo que nos va a llevar a elaborar preguntas de forma eficiente de forma clara lo que tendrás como resultado será una hipótesis será una metodología adecuada a todo este proceso por tanto el estado del arte es la parte medular de todo el trabajo que tú estás desarrollando te animo entonces a seguir adelante a no desanimarte a darle con muchas ganas a consultar siempre los profesores estamos atentos a todas tus consultas para que este trabajo puedas desarrollarlo de la mejor manera recuerda como siempre consultar los materiales que te hemos dejado dentro de la plataforma eso sería todo por hoy muchas gracias por la atención prestada